También el Papa Francisco emitió una carta, escribió una carta extensa, son tres carillas, vamos a ir viendo, dedicada a los movimientos populares, a los movimientos y organizaciones populares, a los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares. Queridos amigos, con frecuencia recuerdo nuestros encuentros, esta memoria me hace bien, me acerca a ustedes. Ahora en medio de esta pandemia los vuelvo a recordar de modo especial y quiero estarles cerca, en estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que sufrimos por metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. Por ejemplo, ustedes son, para mí, verdaderos poetas sociales que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. Se los mira con desconfianza por reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener esos privilegios. Sin embargo, no se encierran en la queja, se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus barrios, por el bien común. Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos, ni especular con la necesidad del pueblo. Ustedes están ahí poniendo el cuerpo junto a ellos para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir. Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas cociencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus prejuicios. Ustedes, trabajadores informales, independientes de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y la cuarentena se hace insoportable. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana. Ningún trabajador sin derechos. Esto lo está diciendo el Papa Francisco. Impresionante, ¿no? Y sigue el Papa Francisco en su carta a los movimientos populares, a las organizaciones sociales. Ustedes no son unos improvisados. Tienen la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio. Pensemos en el proyecto de desarrollo humano e integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos, en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden. Tierra, techo y trabajo. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permite una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Se despide el Papa Francisco. Contundente una vez más el Papa pegándolo en el corazón de lo que es el capitalismo. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos.